Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Denteo Tomasi y hoy junto a Luis seguimos analizando TNA 2004, en este caso llegamos al primer pay per view de 3 horas, llegamos a Victory Road 2004. Hot Tag, toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y podéis seguirnos en Twitter, en arroba JTAG y regate. Repito, arroba JTAG y regate. Y hoy, como siempre, no estoy solo y es que cuento junto a Luis. Luis, muy buenas noches, vamos a hablar de TNA, vamos a hablar de su primer pay per view de 3 horas. Kevin Nash no va borracho, pero Scott Hall sí. Muy buenas noches. Buenas noches, yo solo quiero decir que mientras estamos grabando, Tom se está perdiendo en WWE y se está perdiendo el retour de Tare Interrel. Solo lo digo por joder a Tom. Un día va a haber muertos en este canal, va a haber muertos. Ya, ya, pero espero que al menos sea Juego Juego de Ganantes que Capu y yo. Al menos, que mínimo que respetarnos un poquito. Es que me cago en mi puta estampa, es que... Vamos a empezar con el show, ¿vale? Vamos a empezar con TNA porque TNA mola mucho, TNA me ilusiona, TNA... TNA tiene un buen mundo. Ojalá ha dado positivo en TNA, o sea, es sencillo. Esa es la conclusión de todo esto. TNA, cuando no sabes cómo cojones buquear shows de una hora. Empecemos directamente con el primero. TNA Impact, 5 de noviembre. Empieza con Tony Stralding contra Johnny Vivad. Sí, Mark Mero ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto Mark Mero? No lo sé, pero está en buena forma. En un minuto gana el combate. Jeff Jarrett se pone a gritar a la gente de producción. Que verá el ring porque tiene una sorpresa en un vídeo. Un vídeo promocional del main event. Piper habla del Piper Speed. Tiene que ir a todos los combates de Piper View y sale Jarrett. Sale con una escalera. Afirma que Jardín no ha llegado a la arena porque básicamente le fueron a pegar al hotel. Ya está. Con Petey Willard. Fueron a pegar al hotel. Darcy interviene, dice que se lo ha tomado como algo personal y que no han acabado el contrato. El trabajo. Por lo tanto, Hardy les ataca por la espalda. Petey salva al campeón, salva a Jeff Jarrett y Hardy acaba cayendo en la escalera. Styles igual a los números, pero Hardy parece gravemente lesionado. Se indica la salva con Chris Sabin. Dice que se haría ser el número uno para mostrar su talento, pero que puede con cualquiera para ser el aspirante número uno. El peleador del combate esta noche sí que lo será. Y será un rival entre Amazing Red, Matt Seedal, Kat Farian y alguien que no sabemos que está en la empresa. Sigue mientras tanto deteniendo a Hardy. Set Delay contra Beast. Backbreaker contra Beast. Black Hole Slam y Akasa. Parece muy nervioso cuando suena la música de Monty Brown y coge una bolsa llena de chinchetas. Monty Brown se caga. Promo de Raven afirmando que se está volviendo loco porque ha destruido a sus oponentes. American Most Wanted contra Triple X. Y esta noche James Storm contra Christopher Daniels. Finisher de Storm en menos de un minuto, pero aparece Skipper. Daniels busca el One-Winged Angel. Superkick de Storm. Skipper evita el pin, por tanto descalificado. Triple X intenta atacar a American Most Wanted. De natural les ayudan. La seguridad parece que lo ha evitado, pero Triple X se transforma en heel debido a que revienta a la realidad Stone. Tras ello, promo corta de Daniels, no quedando a Harris. Amazing Red contra Matt Seedal, contra Kazarian, contra Spanky. Sí, Bred & Kendrick ha llegado a la empresa. Estaba justo después de su despido, así que estaba como agente libre. El combate es bastante interesante. Trinity aparece, dice que Victory Road va a estocer a quien pelee, etcétera, etcétera. Trinity ayuda a Spanky. Conecta al DDT sobre Kazarian para ganar. Russo aparece muy molesto y dice que no le va a gustar su oponente a Trinity. Tras ello, Petey, Williams y Jeff Jarrett. Contra Rond de Truthkilling, JJ Styles. Nos perdemos los primeros minutos por publicidad. Jarrett parece que tiene el combate ganado. Se están pegando Stiles y William fuera del ring. Se pega varias veces al árbitro que le noquea. Aparece Hardy, Twist of Fate, Swap Don't Bomb. Y Hardy hace el pin porque Rector no se acuerda de que el luchador que está en combate es Rond de Truthkillings. Y al final del show, una esprome recordatorio del pay-per-view. Y ya está. Adelante, Luis, con este primer impact que es un poco, por no decir, muy loco. Sí, es muy loco. Sobre todo, el Turgill, lo que más me descuadra de todo esto es el Turgill de Triple X. Porque es muy Auro Snowboard, ¿no? Es de la nada, así de repente. Porque básicamente es muy... No puedo enfrentar a un face contra un face. ¿Qué hacemos? Ya sabemos. Hacemos Turgill a Triple X. Es muy absurdo. Es muy... ¿Por qué sí? O sea, me encaja muy, muy poquito con lo que estábamos viendo hasta ahora. Porque era una rivalidad más rollo competitiva que de este es el malo, ¿sabes? No sé. O sea, me transmite una sensación bastante rara. O sea, los dos primeros combates son Squashish. Uno para Johnny Viva atacar a Marmero para que se luzca en su primer show en TNA. Y el otro a Abyss destrozando a un pringao cualquiera. Y entre medias tenemos a Monty Brown acojonándose con chinchetas. Que entiendo que es porque en el Serengeti no deben existir las chinchetas. O si existen y yo qué sé. O sea, creo que no hay nada más doloroso. No sé si nos ha pasado a todos lo de pisar una chincheta. Creo que no existe nada más doloroso. No me lo quiero imaginar en la espalda. Pisar un Lego. ¿Eh? Pisar un Lego es más doloroso. Y pues ahí está. Caerte sobre un Lego. Eso sí que es doloroso. Ahora mismo tengo muchísimo miedo de que alguien haga un combate con Legos. Sé que han existido en la historia. No quiero verlos. Yo los he visto. No mola mucho. A ver, serían más efectivos que las explosiones de The League of the Slim. Siguiendo con el show. No he sido yo. Señor agente, no he sido yo. Spanky en un combate de dos minutitos rápidos y más para hacer lucir a Spanky. Que por cierto, luego en el pay-per-view se convertiría en una de las atracciones principales del pay-per-view. Rollo de una rueda de prensa con Mike Tenay y cosas así. Y luego el combate final simplemente para que AJ y Ron Killings se luzcan. Jeff Jarrett y Petey Williams también. Y entre medias tenemos a Yojard y todo esto. Lo único que me parece absurdo todo esto. No sé qué pinta Ron Killings que no tiene combate en el próximo pay-per-view. Pero queremos seguir teniéndole aquí arriba, entiendo. Eso es mentira, que no tiene combate. Bueno, no tiene combate importante. Le tiene un combate relleno el pobre hombre. Combate principal de la velada. Luis, combate principal de la velada. Sí, sí. Sopla la vela. Sopla todo. Velada, velada, chistaco. Espero que me denuncien por este tipo de chistes. Esperemos que sí, la verdad. Todos lo agradeceríamos. Ilusiona mucho este show. Yo lo sé que tú estás súper ilusionado con este show. ¿A que sí? Con Victory Road. Tengo mucha ilusión con el show. Tengo muy poquita ilusión con el main event. Sí, básicamente ese es el problema. Si quieres pasamos ya al primer gran main event. Lo vamos a partir en tres para que podamos explicarlo todo bien. Victory Road 2004. Le doy ya, Luis. Primer gran pay-per-view. Que has dicho primer gran main event. Yo, qué cojones. Hombre, primer gran main event también, en cuanto a nombres, sinceramente. Sí, sí, en cuanto a nombres, sí. En cuanto al combate, jajá, los saludos. ¿Le damos ya? Allá vamos. Bienvenidos al infierno. Bienvenidos a Vietnam. Victory Road 2004. Jeff Yard sale de una limusina. Dice que Kevin Nash no va a aparecer esta noche y que eso va a asegurar la victoria. Intensado tenemos directamente el primer combate. Será un enfrentamiento para conseguir ser el aspirante número uno. Supuestamente, porque luego no es así, al título de la X-Division. Entran los dos primeros luchadores, que son Frank Yazan y Shoyidat. Luego entra Puma, entra L.A. Park, hace el gesto con la silla, el público está encantado. Entra Jarrell Clark, entra Miyamoto. 620, el splash que hace Clark y el público se vuelve loco. Entra Michael Sane, haciendo equipos... Estamos hablando de que L.A. Park sigue a Uber en 2004 por una cosa que empezó en 1997. Correcto. Como de Sherman, literalmente. El wrestling siempre es maravilloso, sinceramente. Sane y Kazarian se cargan a Puma, Jarrell Clark y Miyamoto. Entra Garza, entra Nosawa, entre Mike y Bats y entra Alex Sely. Son Yiddat y L.A. Park son eliminados. Ahora son Sidal y Siaki. Siaki elimina además a Nosawa. Bats es eliminado por parte de Garza. Entra Jason Kroos. Salta al ring, Sarboy. Sely elimina desde fuera a Saidal. Sikos y Siddharay también aparecen en el en combate. Siaki elimina a Sarboy y a D-Ray. Aparecen finalmente Amazing Red, Spanky y Chris Sabin. Siaki es eliminado. Spanky elimina a Michael Sane, lo cual es una gran sorpresa. Jason Kroos también fuera. Sikos es eliminado por Amazing Red. Kazarian elimina a Red. Sabin elimina a Spanky. Tras ello quedan Garza, Kazarian y Sabin. Hacen un spot muy bonito. Sabin elimina por sorpresa a Garza. Perdón, Garza elimina por sorpresa a Sabin. Y finalmente, Pins sobre Kazarian. Es el nuevo ganador. Y se lleva una copa una vez más. Como cuando ganó en la X-Cup. Tras ello, Dusty va ganando las selecciones por un 9%. Es toda una parodia de Estados Unidos. En plan de, ya tenemos los estados del este. Pero ahora nos faltan los del oeste. Y tenemos que cerrar los colegios. Básicamente, toda la promo de Scott Hudson es una parodia. Tras ello, se promociona el siguiente combate. Kit Kass hablando, humillando a The Naturals. No parecen contentos. Y es que el siguiente combate serán The Naturals, Kit Kass y Dallas. Contra, atentos al mega equipo. Eric Watts, Pat Kenny, Johnny Vibat y Ron DeTooth Killing. ¿Por qué hacen equipo? No lo sé. El inicio es muy rápido. Intentan atacar la pierna de Eric Watts. A los pocos minutos de que empiece el combate, de cierta forma, en los 8 pegándose. Hurricane Rana y especie de pedir y de killings para ganar el combate. St. Douglas quiere saber quién está en la dimusina. No le dejan. Y a Beast ya está aislado para las 24 horas sin comida o bebida antes de su combate. Finalmente, el último combate de la primera hora es Piratita Morgan contra la Mascarita Sagrada. Dos luchadores minis. Acaba ganando Mascarita Sagrada. Scott Hudson nos sigue diciendo que Dusty sigue ganando. Sale Three Life Crew. Van a recuperar los títulos por parejas. Scott Hall sale del ring. Hace el Hey Joe. Que no se pierde ninguna fiesta. Pero Kevin Nash no puede estar aquí esta noche. Y que gane el mejor Jeff. ¿O con qué Jeff irá? No lo sé. El principal problema de esta promo es que Scott Hall parece en un evidente estado etílico. Sí, que va pedo. Como una puta Cuba. O sea, literalmente lo primero que le dije a Tom cuando vi la promo de Scott Hall. Digo, no sé si soy sensación mía, pero creo que Scott Hall se está tambaleando. Literalmente, según veo la promo fue lo primero que dije. Y además que le cuesta mucho decir las palabras. Sobre todo se nota en eso. Sobre el show en sí, el inicio es muy bueno. El Gaulet es súper entretenido. Es un combate realmente bueno. Pero no se puede esperar otra cosa de la X-Division. Los tres últimos cuando quedan, queda realmente impresionante. La verdad, es muy muy buen inicio de show. Aunque la copa sea un poquito cutre. La copa que le dan a... 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 Joder, no me saldrá. La copa que le dan a Garza. Es la misma que le han dado siempre. Sí, sí. Un poquito boot. De estas que compras en plan para niños, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, luego el combate a 8, pues entretenido. Sin más, simplemente es de relleno para aquellos que son importantes. Pero no han tenido nada para estacar. Excepto el Quads, que no sé qué hace aquí. Y aún aquí, y aún así le queda bastante tiempo en la empresa. Por Dios, qué puto asco. Parad ya. No necesitamos ver el Quads en pantalla. Y luego un combate de mini simplemente para traer talento de México. Y respetar esa, entre comillas... Bueno, ese acuerdo que tenían con Yuya. Sí, con México también. No sé, en general es un show... Bueno, esta primera hora. No sé cómo definirla. Y el combate, aunque sea el 4 contra 4, que es bastante mierder. Por así decirlo. Es decir, es bastante nombre random. Creo que es muy divertido y sirve para que todo el mundo demuestre un poco. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí. La verdad es que sí. Demuestra un poco el talento. Le das la oportunidad a Johnny Vivato a seguir exponiéndose como ahora en TNA. No sé, está bien. Pero el problema es ese, que es un poco un combate de estos tíos. No tenía nada para ellos. Vamos a meterlos en este combate aquí al inicio de la cara. Sí, está bien. Y creo que es una buena... Todo el show está muy bien estructurado. Eso sí. Es decir, los combates creo que están en su orden correcto. Sí, sí. Eso sí. El procedimiento de la cara es perfecto. Salvo por una cosa que luego quiero mencionar, pero eso ya cuando lleguemos a ese combate lo menciono. Que creo que Tom sabe a lo que me refiero. Sí, me parece que sí. Vamos ya con la segunda hora y empezamos con el título Tag Team. Conan y VK James contra Team Canadá. Es decir, contra Eric Young y Bobby Root. VK parece controlar el combate, pero cae fuera del ring. Le ataca a Root. Los canadienses tratan de usar el palo de Kendo. El palo de hockey, perdón. No lo consiguen. Conan entra. Conecta el Tequila Sunrise. Root salga a su compañero. Pam Handle Slam. Amor intenta intervenir. Killings lo saca del esquinero. Face Buster de Conan. Nuevos campeones por pareja. Raven ya está totalmente loco en la sala. Cuando está encerrado. Que alguien lo va a pagar. Hace una especie de problema raro. A nadie le interesa. Piper sale al ring para el Piper Speed. Invita a Jimmy Snuka. Superfly Jimmy Snuka. Snuka ya está bastante, bastante jodido. Todo se ha dicho. Piper le muestra sus respetos. Dice que nadie puede recibir el golpe como él. Pero que lo siente mucho. Que quiere recibirle el golpe. Que quiere que se lo devuelva. Etcétera, etcétera. Quien aparece es Cash. Kazar y Nisein. Para atacar a las leyendas. Sonji ya te equilibra la balanza. Pero Cash conecta un golpe con el coco a Sonji. Kazar y Nisein están con plan de peor. ¿Qué haces? Cash. Y ya está. Promo de Monty Brown. Y nos anuncian que el próximo Pay Per View será Turning Point. El Pay Per View sería bastante importante la historia de la empresa. Y creo que es bastante decente. Todo se ha dicho. Pero continuamos con este show. Trinity contra Jacqueline. Trinity empieza celebrando porque ya les ha presentado. Aparece Jacqueline. Debuta en la empresa. Swinger y Gilberti intervienen. Trinity gana. Es la gran genia italiana. Seguimos con las votaciones. Dusty sigue aumentando la ventaja. Más bromas políticas. Más chistes sobre las elecciones de 2004. Triple X sale con Daniels pidiendo disculpas a Skipper por no querer ser gilantes. Y que es lo mejor para el equipo. Monster Ballroom. Un combate sencillamente espectacular entre Abyss, Raven y Monty Brown. Muy, muy cortito. Solo nueve minutos. Los tres ya están pegándose fuera del ring cuando empiezan. Backbreaker de Abyss. Top Hope sobre silla de Raven que solo llega a dos. Abyss coloca a Chintestas en el ring. Powerbomb de Raven y se las come. Aparece Dixie Carter con cara de shock entre el público. No es coña. Pounce de Monty Brown sobre Raven en una mesa y gana el combate. Sein Douglas se encara con el segurato de la limusina. No consigue nada. Aparece Don Harris que se encara con Sein Douglas en plan de marchate tío. Que no vas a lograr nada. Scott Hudson entrevista a Petey Williams. Y Scott Damore con Williams afirmando que es el campeón por un motivo y que va a retener el título. El combate es muy interesante. El Egy está del Scott contra Petey Williams. Ambos muestran sus talentos. Ambos buscan su finicia sin éxito. Egy parece tener el título pero Damore interviene como siempre. Conecta el canal de Astoria Williams. Gana y tras ello Scott intenta burlarse de Egy pero Egy le ataca. Lo cual provoca que tenga que huir y luego Team Canada cuando va a aparecer huye él. Así que ahí se acaba el show. Una segunda hora muy muy interesante. Adelante Luis posible entre los mejores combates de la noche. Sí. Bueno a ver. Trinity. Bueno me he saltado antes. El C-F Crew contra Team Canada. Buen combate. Bastante entretenido. O sea creo que el problema es que tengo la sensación de que los títulos por pareja se van a convertir. Se convierte en una especie de hot potato ¿sabes? De vamos a saltarlo de un equipo para otro y no me termina de gustar. Es un combate entretenido pero sin más no aporta mucho más. Luego el Trinity contra Jacqueline. Es entretenido y mola ver a Jacqueline pero es como dice lo dice creo que lo dice Mike Tenney. Esa es la diferencia entre Jacqueline y Trinity que Jacqueline no cuenta con New York Connection de su lado y tal cual. Es la razón por la que Trinity gana. Pero no está mal como combate la verdad y ya tenemos otra mujer con talento en TNA. Se agradece. Luego las promos personalmente hay una cosa que me gusta mucho de la promo de Raven de cara al Monster Balls 3-Way Match ¿vale? Y es que dice habéis hecho bien en dejarme sin comida y sin bebida porque seguir como una persona normal y comer y beber y alejarme de la sociedad es lo correcto porque eso es lo que estaba a punto de hacerme que me volviese loco. Me resulta curioso pero es un poco confuso y luego el combate en sí me parece una absoluta maravilla y el Pounce sobre la mesa es brutal. No solo el Pounce sino cuando Abisca es sobre las chinchetas. Es un combate espectacular. Lo único que es ocho minutitos te da la sensación de que es muy rápido todo y a lo mejor si le das cinco minutos más hubiese sido incluso mejor. Sí, sin duda, pero como nosotros nos tenemos que joder un poco. Y nos has comentado el último combate de esta hora que es el combate entre comillas importante. El Pity Williams contra AJ. Correcto. A ver, es que es muy buen combate pero me pasa lo mismo que con el Monster Balls ¿sabes? Me faltan cinco minutos. Si le das cinco minutos esto es una absoluta maravilla. Es muy buen combate. Pity Williams, o sea, ¿cómo vende AJ Styles el Canadian Destroyer? Está a otro puñetero nivel, a otro puñetero nivel en serio. Es brutal y sinceramente me encanta como han construido a Pity Williams como campeón de la X-Division. Como que si te hace el Canadian Destroyer casi nadie sale de ese Canadian Destroyer. Y es una absoluta maravilla. Aunque es cierto que depende un poco demasiado de Scott de Amore durante todo el combate. Sí, ¿sabes qué es lo peor de esto? Y no es coña. ¿Y qué? Que técnicamente ya han salido de esto y no lo están mencionando. Porque como el Destroyer en un primer momento, sobre todo en Asylum, no era tan importante. Eso es lo que me jode. Claro, claro, pero lo que sucede es que empiezan a hacer como que el Destroyer es súper importante e ignoran el hecho de que al principio no lo era. ¿Sabes? Es como, si te dan el con el canal de Destroyer no vas a salir. Sí, la verdad es que sí. No sé. Es como que es un buen, es una buena segunda hora, pero la tercera hora tiene muchos problemas. Es cierto, creo que aquí ya está el fallo que decías tú de la card, ¿no? No, no, es justo el siguiente combate. Para mí es un fallo. Lo va a mencionar, comenta el fallo. Triple X contra American Most Wanted. Dale, Luis. Para mí es un fallo colocarlo aquí porque es un combate... A ver, no sé qué cojones pasa con los tiempos en esta card. Creo que abusan demasiado los segmentos o tal vez el primer combate se fue demasiado largo. Pero el caso es que todos los combates se quedan como un poquito cortos. Y en especial este. Este decepciona bastante con lo que esperaba del combate. Esperaba algo mucho más épico. Luego, para hacer la cuenta de 10 hay que hacer un pin y parece que las cuentas van muy rápido porque van justos de tiempo. No sé, sucede algo aquí. Algo de tiempo que no manejaron bien y es un poquito desastre. Iban con prisas. Tengo la sensación para dar espacio al main event. Pues posiblemente. Pues posiblemente que es lo peor. Pero bueno. Si quieres vamos ya a ese segundo pre-main event. Triple X contra American Most Wanted. Stone se supone que ese mismo día estuvo en el funeral de su abuela. Según comenta Mike Tiney. Todo bastante triste. Todo se ha dicho. Christopher Daniels consigue hacer el pin a James Storm en los primeros segundos. Trata de levantarse. Consigue hacerlo. Pero si hay un sillazo de Daniels cuando Alberto no está mirando. Otra cuenta. Cuenta de 10. Se acabó. Storm está eliminado. Harris hace exactamente lo mismo con Daniels. Cuenta que aparece de 2 pero que es de 3 con el Catatonic. Fallo arbitral bastante claro. Skipper no se levanta. Creo que eso ya son órdenes de... Tenéis que cortar el combate rápido. Gana por tanto American Most Wanted. Tras el combate empiezan a atacarles Triple X. Incluso les consiguen encadenar. Y les destrozan así de tazos. Scott Hudson nos informa que está con las elecciones. Jeff Jarrett está ahí molestando. Promo Dasty Road diciendo que va a ganar. Que quiere que tenías a muy grande. Etcétera, etcétera. Y tras ello el main event. Jeff Hardy contra Jeff Jarrett. Combate ladder. Hardy controla al principio. Usa la escala de una forma bastante interesante. Haciendo como una especie de Torture Rack con ella. Muy, muy divertido. El campeón consigue ventaja gracias a su veteranía. El aspirante le conecta una Swanton. Tiene todo ganado. Pero Scott Hall aparece. Ausfair Derech. La seguridad consigue separarle. Consigue el que se siente. Ahora sí Hall seguirá intervenciendo durante el resto del combate. Mega escalera de la campanita. Nos caen. No quedan a Scott Hall. Hardy parece que va a ganar. Interviene Scott. Tiene una guitarra Jarrett. Kevin Nash tiene otra guitarra. Y resulta que Kevin Nash ha traicionado a nuestro amigo Hardy. Le da una guitarra a Hall. Le da un guitarrazo a Jarrett. Perdón, a Hardy. Hall le da otro. Jarrett le da otro. Jarrett retiene. Tras ello Kevin Nash empieza a comentar que ha venido para dominar. Para controlar absolutamente todo. Retan a todo el vestuario. Sale Styles. Sale Three Life Crew. Pero aunque los números estén parejos. Quien domina es The Outsiders. Y finalmente vemos como el show acaba en alto. Porque quien aparece es Macho Man Randy Savage. ¿Que por qué? No lo sé. Pero Macho Man Randy Savage aparece en 2004 como la gran atracción de Victory Road. Luis trata de poner algo de luz en este sinsentido. No sé por qué ha vuelto la NWO. No, no es la NWO. Defiéndemelo. No, no, sí que lo es. Sé que no puedo defenderla de otra forma. Eres la puta. Ah, bueno, sí. Porque Jarrett es menos racista que Jorn. Bueno, bueno. Mejor no disfruto eso. A ver, no. Es que el main event es realmente malo por el tema del overbooking. Está súper overbukeado. Luego aparece Savage que no aporta nada. O sea, me parece tan absurdo que los rollo Three Life Crew y AJ Styles se lleven una paliza. No sé. Me parece horrible. Me parece horrible. Y que tenga que salvar los Savage me parece aún más horrible. Porque no estaba ni mucho menos en una edad de parecer Dios ni en nada parecido. Sigue siendo Savage, pero vamos. Poco más. La verdad es que está overbooked y ya está. Y tengo la sensación de que rushearon todo un poco para meter aquí más tiempo. Y es un puñetero desastre. Es un combate que personalmente no me gusta. Porque además se veía venir con la ambigüedad de a Jeff, ¿pero a qué Jeff? No sé qué. Joder. Todos sabemos que vais a apoyar al puto Jarrett. Siempre vais a apoyar a Jarrett. Es que soy coleguita de Jarrett. ¿A quién por qué cojones iréis a apoyar a Jeff Hardy? Yo qué sé. Porque jaja, lol, saludos. Patata. Sí. ¿Quieres que pasemos ya al siguiente show? Que no es que mejore la situación. Sí, pasemos ya a los siguientes shows que construyen el próximo pay-per-view. Que es probablemente un pay-per-view histórico en TNA por un combate en concreto. Por el main event, literalmente. Sí, por el main event, exacto. Empieza el siguiente show, el del 12 de noviembre. Empieza directamente con Raven atacando a Larry Zibisco. Porque quiere pelear esta noche con Monty. Larry acepta. Mighty Night nos resume lo que pasó en Victory Road. Sale Jarrett junto a los outsiders que estarán en Victory Road. Una bromea de que salió WWE, ya no tengo que cortar promos que estén guionizadas. Hace exactamente las mismas promos que hacían en WWE. Las mismas. Bajo el nombre de Kings of Wrestling. Three Life Crews enfrentarán a Jason Static. Justin Cage y Scottie Matthews ganan en 30 segundos. Tercer combate a Barca Team Canada. Les saca con palos de hockey y les destrozan. Y tenemos el primer combate anunciado para Turning Point. Six Sides of Steel entre American Most Wanted y Triple X. Nos lo anuncia Dusty Rhodes. Michael Sane, Frankie Cazanen y Kit Kass se enfrentarán a Lee Park, Héctor Garza y Sikosis. El combate está igualado. Pero Kit Kass golpea con un coco a Garza para ganar. Saint Douglas investiga quién es el sedán. Porque han llegado como tres sedanes. No identifica de quién es. Raven contra Monty Brown. El combate es una brutalidad. Brown conecta al Pounce. Parece que el combate lo va a ganar. Pero el hábito queda noqueado. Entra Beast. Black Hole Slam. Pero aparece DDP. Diamond Catter en Raven. Monty ha ganado. Tras el combate una figura misteriosa empieza a hablar con a Beast. Chris Sabin contra Alex Sally. Sale a la rampa Petey Williams. Pero Sabin gana. Sabin como que está muy pinzado en que tiene que... Perdón. Petey como que tiene que ganarle él solo. Por lo tanto entra al ring. Busca el Canadá de un Destroyer. Pero lo que conecta Sabin es el Kray del Shock por primera vez. Tras el combate DDP está siendo entrevistado por Saint Douglas. Se monta en el coche y afirma que va a ir a por Raven. Tras el Ode Naturals. Andy Douglas y Seth Stevens contra Alex y Jeff Hardy. Está listado durante todo el combate recibiendo el castigo. Aún así también es el que gana con el Style Class. Ya está. Combate súper simple. Y tras ello salen Nassi Hall. Parece que se van a enfrentar. Parece que se van a enfrentar. Antes de que se puedan pelear. Entra Jared por la espalda. Doble sillazo. Y vuelven a anuzar King of Pro Wrestling como los grandes genios. Como los grandes héroes. Y con esto fundido a negro. Adelante Luis. Enda vio over. Qué sorpresa. No. No sé por qué lo dices. No estoy viendo un momento de la otra empresa donde ocurres hasta el otro mismo. Ay Dios mío. Three Life Crew contra un squash. Para poner a Three Life Crew de cara a esta rivalidad que parece que van a tener con Kings of Wrestling. O Planet Jared. Como quieras llamarlo. Me da igual. Catherine Kidcast y Saints contra Héctor Garza. La parca de psicosis. No entiendo qué cojones hace Héctor Garza en el equipo perdedor cuando acaba de ganar el gauntlet ese de la Exhibition. Me parece muy absurdo. Por mucho que use el coco. Y no sé por qué ahora Kidcast la da por usar el coco. Porque Kidcast escuchó la canción de If You Like Piña Coladas. Justo en esa canción estaba pensando. Ese es el espíritu de Jota. Ese. Tener como referencia piña colada. Joder. Literalmente llevo desde que has dicho lo del coco todo el rato con la canción de piña colada y apenas escuchándote por la puta canción. Es algo que me ha pasado a mí al decirlo. No es coña. Luego. Monty Brown contra Raven. Pues mira. Monty Brown ganando a Raven. Pues vale. No me aporta mucho. Saving contra Shelly. Combate random para meter. Que no entiendo. Repito. Llevo. Llevo. Montón de meses sin saber qué cojones planean hacer con Saving. Y sigo igual. O sea. No tengo ni idea de cuál es el plan para Saving. Porque creo que no hay plan directamente. Pero bueno. Y luego el combate final. Pues mira. No está mal. Son AJ y Jeff. Y luego todo el tema de las sillas. Y NW. Yo digo King of Pro Wrestling. Quedando Uber. Pues nada más. Ya está. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que King of Pro Wrestling. King of Redling. No King of Pro Wrestling. Luces súper dominantes. Y es eso. Es que al final es como. Saving. ¿Dónde va a ir? No lo sabemos. Shelly. ¿Dónde va a ir? No lo sabemos. Solo sabemos dónde va a ir Monty Brown. Spoiler. No sale bien. Y ya. Es como que el midcard. Como estamos ahora con que tienen menos vote. El midcard han sudo apoyas de él. Y sinceramente me parece bastante decepcionante. No sé cómo lo ves tú Luis. Sí. Tengo una sensación de que les hace daño esto de solo tener 45 minutos. Porque no da tiempo a que todo el mundo tenga tiempo en pantalla. Y todo está muy concentrado. Muy apretado de tiempo. Sí. Sin duda el problema es ese. El problema es que está todo muy apretado. El problema es que. Esto por ejemplo. Era todo como muy. Como que no hay tiempo para nada. Es bastante feo. No sé cómo lo ves tú Luis. Exactamente. Pero esto por ejemplo. Quien lo hacía muy bien era Nesty. Nesty lo que hacía cuando tenía shows de una hora. Era que en lugar de contarte cada semana las mismas historias. Unas semanas te contaba las historias. La primera semana te contaba las historias X. La segunda semana te contaba historias Y. Y la tercera semana te volvía a contar historias X. O no te contaba historias X. Sino que te mezclaba X con Y. Y luego las que faltaban de X y Y. Te las contaba la semana siguiente. Iban alternando. De tal manera que había tiempo para exponer a todo el mundo. Y aquí solo hay tiempo para exponer al puto Jarrett. Para sorpresa de nadie. Básicamente. Qué puto pasadilla. Pero bueno. Si quieres pasamos al siguiente show. Pues tocará pasar al siguiente show. No queda más remedio. Bueno vamos al 19 de enero. Literalmente Nash y Hall hacen una copia exacta de lo que hicieron en NW. Pegando a la división crucero. Solo con la ex división. Literalmente lanzan a alguien contra el camión como lo hicieron con Rey Mysterio. Pero sí. Es bastante más triste. Porque Nash y Hall ya no lo pueden hacer con el tamaño que lo hacían antes. Jeff Jarrett se enfrentará a J-Rock. Jeff Jarrett ataca a Rock antes de que empiece en el ring. Le golpea con una silla. Le lanza contra la escalera. Hall y Nash echan a Don West. Así que tendremos en la mesa de comentarios a Hall, Nash y Meg Tiney. ¿A qué os recuerda eso? Sí, correcto. A NW. Stroke de Jarrett para ganar. Solo una limusina. Llega a la arena. No sabemos quién es. Nos anuncian el saving contra Williams para el siguiente pay per view. Se indica las entrevistas a Triple X. Los cuales están encerrados en la jaula. Mientras retan a America's Most Wanted. Aún así, MW tiene un combate contra New York Connection. El combate parece dominado por America's Most Wanted. Pero al lanzar fuera del ring a Trinity como que Harry se acaba encarando con Jarrett. Se acaba convirtiendo en un 6 contra 2. Gana a MW por descalificación. Pero le pega una paliza soberana a King of Wrestling. Que es meter en la jaula para que Triple X los destroce. Entonces el combate una segunda limusina. Y esto enfada mucho a Jeff Jarrett. El cual se mete en el salón de producción. Camión de producción. Junto a nuestros amigos de King of Wrestling. Mikey Bats y Jarrell Clark contra Team Canada. Gana Team Canada. Ya está. Canadian Destroyer ir para casa. Saben está de entrada. No pasa nada. Saben entra. Williams echa a sus compañeros. Vuelven a enfrentarse por segunda semana consecutiva. Williams se come el Cray del Shock. Repetiendo Canadian Destroyer. Tercera dimusina. King of Wrestling salen de la camioneta. Y van a por ella porque están muy enfadados. Raven contra Johnny Ubat. Raven tiene la victoria con el Raven Effect. El árbitro está noqueado. Diamond Cutter. Y Johnny Ubat gana el combate. Sí. Ha vuelto a aparecer DDP. Entrevista de Shane a DDP. Dice que Raven lleva dos años viviendo en su cabeza. Y que ahora tiene que pagar esa renta. Abyss contra Kevin Jones. Black Hole Slam. No es suficiente. Pounce. Luce bastante bien en Abyss. Para ganar el combate. Traseo saca las chinchetas. Las pone en el ring. Monty salva a Kevin con una silla. Y finalmente limpia el cuadro. El hexágono. Raven afirma que el problema de DDP es Watts. No él. Y que va a vengarse estas dos semanas de ataques. Dusty Roth salen al ring. Dice que una fiesta ha empezado. Debido a que ganaron las elecciones. Y que en Turning Point va a ser el pay-per-view definitivo. Y que en el combate entre American Most Wanted y Tiritipolex. El que pierda no podrá volver a pelear junto en la empresa. Michael Shane. Fagy Kazarian. Y Kid Cash. Contra Son Yedad. Héctor Garza. Y Son Ishiaki. Una vez más pasa lo mismo que la semana pasada. Gana Cash después de golpear con el Costco. En este caso a Siak. Sharkboy explica que le han pegado con el Coco. El reto parece que va a revertir la situación. Pero Shane le ataca antes de nada. Es decir. Shane le ataca a Sharkboy. Se acaban pegando todos. No hay decisión oficial. Triple splash al estilo de Jimmy Snuka. Aparecen Jeff Jarrett y King of Wrestling. Para acabar con la X-Division. Pero aparecen Jeff Hardy. AJ Styles. Y Macho Menrandi Shabbat. Shabbat golpea a Jarrett. Y los miembros de King of Wrestling. Acaban huyendo del ring. Rip Rip Rurra. Macho Menrandi Shabbat es nuestro héroe en 2004. Pues es que creo que no has podido definir lo mejor que en 2004 Randy Shabbat es el top. Randy Shabbat. En 2004. Luego. Inicio el show. Jeff Jarrett haciendo un squash. Venga. Vale. Pues venga. Colegas. Todo ok. ¿Qué quieres que te diga? American Most Wanted está enfrentándose a New York Connection. Pues descalificación. Dos minutos. Es que no puedo decir. Que vaya a ser un combate de un minuto 43, tío. Es que es muy triste. Y bueno. Tienes que expandir. Tienes que hablar tú más que lo que hay en el combate. Porque no da más para más el puto combate. Es que. Es que. Luego este podcast durará 30 minutos. Pero es que si es un combate de un minuto 43. Donde después de perder el combate. Lo único que hace American Most Wanted. Es llamarse una paliza de NW. Digo. De Kings of Wrestling. Ya que me están traccionando hasta el cerebro. Que voy a llamarlos NW todo el rato. Lo peor es que entiendo que les llames así. Es que es horrible. Team Canada contra Clark y Batz. Pues otro squash. Johnny Vibat contra Raven. Otro squash. Pero con la sorpresa. La aparición sorpresa de DDP. A ver. ¿Cómo digo esto de DDP? No me hace ilusión. Porque sé que físicamente ya no está en su mejor forma. Pero es que la historia tampoco es que me mole. La historia que cuentan. ¿Vale? No sé por qué. ¿Tú sabes por qué? ¿El qué? Que me acaban de perder. Que no me mole la historia de DDP. ¿De por qué aparece DDP para atacar a Raven? Ah, bueno. Soy Ñigo de Montoya. Tú te fallas hasta mi esposa. Prepárate para morir. Es literalmente la del Taker al revés. No. Cuidado. No es la de Taker al revés. Aquí nadie está cosando. Aquí alguien se está zumbando. Es peor aún. Pero lo peor de todo es que el emo. ¿Vale? Raven. Emo. ¿Vale? No tiene motivos para vivir. Salvo tirarse a la esposa de DDP. ¿No? Porque si no yo no me explico otra acción. Y que el argumento sea. Pero Eric Watts se la folló antes. Bueno. Pues luego se parará con Eric Watts. No lo sé. Por cierto. También entiendo perfectamente la justificación de que Raven siga vivo por Kimberly Page. Bueno. Tema aparte. Seguimos. ¿Quieres decir por Stacy Kibler con 20 años más? Hombre. Es que Stacy Kibler también se la ha pasado por la piedra de la medida de WCW. Pero eso es otro tema que tenemos que ver la tira ahora. No, 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 no. Censurar. Borrar. Este comentario es anticonstitucional. Joder. Lo de siempre. A ver. Tom. Te recordemos que Flair se la ha pasado por la piedra. Ahora. Si os queréis imaginar cuál de los dos Flair fue. Allá vosotros. O de los tres. Porque según la storyline. O de los tres incluyen a Charlotte. Eh. Yo no cierro puertas al campo. Ni Stacy Kibler cierro las piernas tampoco. Pero es otro tema que no vamos a hablar ahora. Luego. Habéis haciendo un squad con Kevin Jones. Y el Mind Event de Kazarian. Kit Kassi-Michael Sain contra Garza. Son Gidead y Sonisaki. Sin más. Es que literalmente. Es que el combate más largo de aquí. Ha durado 3 minutos 36 segundos. Que ya está. Es que no puedo decir nada más del show. Ya. Es que es una puta mierda. ¿Queréis que pasemos al último show? Que también es maravilloso. Que es espectacular. Sí. Pasemos al último. Al último show. Vale. Pues pasamos al último showdown. 26 de noviembre. Light Division le pega un puñetazo a Holly Sellen corriendo. En plan de. Hola. Pegó. Y está el Corramos. Todo. Tristísimo. New York Connection contra America Most Wanted. Acaba dominando America Most Wanted. Era lógico. La semana pasada fue por DQ. Esta semana iba a ser en serio. Dusty nos informa que el Mind Event será. AJ contra Scott Hall. Y que la semana que viene tendremos un Monty Brown contra Jeff Jarrett por el título. Aquí tenemos el segmento más triste de todo este mes. Y mira que es difícil. En negro. Sin volumen. WWE grabó un vídeo en estas instalaciones comentándonos en plan un vídeo promocional. TNX grabar un vídeo de buena voluntad llevándoles galletas. No entendemos por qué WWE no nos permite emitir este vídeo. Pero os dejaremos elegir. O lo emitimos en Turning Point si nos lo votáis. O no lo emitimos nunca. Y le damos las imágenes. No quiero saber cuál es el resultado de esa encuesta. Básicamente es cómo meter tráfico en una web de la forma más patética posible. Pero bueno. Michael Sane vs Chris Saving vs Petty Williams. Una vez más. Saving por sorpresa. Bloquea el Cladion Destroyer. Conecta el Shock Cradle y gana el combate. Raven es entrevistado por Sainte Douglas mientras habla con unos druidas. Border Walker contra Raven. Raven. El combate es un no contest. Sale DDP en los primeros 10 segundos. Raven era su amigo. Era su compañero de entrenamientos. Pero él fue campeón del mundo. Raven no. Raven se pencó a Kimberly. Raven dice pues Eric Watts también. Y además está súper enfadado en plan. Raven en plan de. Yo tenía que ser campeón mundial. No tú. Yo. Yo. Llorando. Salen los druidas para pagar a DDP. DDP los despachas sin problema. KitKash contra Héctor Garza. Garza equilibra bastante bien el combate. Aún así Kazarian. Sain y Tracy aparecen para desconcertar a Héctor. Aún así un bot terrible. Pero terrible en el finisher. Así que victoria por sorpresa para Garza. Es el combate. Sein ataca. Kazarian también. Pero la X-Division protege a Garza. Bobby Root versus Rondetruth Killings. Eric ya aún intenta entrar para ayudar. Pero Vicky lo impide. Killings conecta a su finisher y gana. BJ corta una promo diciendo que van a retener los títulos. Que están en contra de King of Wrestling. Y que no va a estar Conan. Pero que en el pay per view Rondetruth Killings defenderá ese título. Hulk contra Styles. Hall domina el combate por tabaño. Styles se recupera con golpes rápidos. Todo el rato buscando rollups. En plan 1, 2, 3, kit. Es decir en plan X-Pac. Nash sale. Ayuda a Hall a una llave de sumisión. Shockslam que solo llega a dos. Nash amenaza con solo una silla. Distrae al árbitro. Lo cual permite que Jeff Hardy entre. Conecte una dropkick. Y luego que Jarrett entre. Golpea con la guitarra Styles. Victoria para Hall. La celebración de los kills es corta. Debido a que sale Macho Man con todo el vestuario de TNA. Y amenaza a sus enemigos. Diciendo que todos juntos. Pues son todos juntos van a acabar con King of Wrestling. Maravilloso. Recordemos que el señor Randy Savage que ha aparecido hace dos semanas. Ahora es el líder del vestuario de TNA. Claro. ¿Esto tú no lo sabes? Que ha hecho mucho por la empresa. Exactamente en nada. Bueno, sí. El Simpson ese que era la polla que duró dos semanas. Cierto. 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 ¿Por qué no sigue? O sea, tendría que haber vuelto. Puto Dinson. Ah, ya entiendo de qué tal todo esto. Lo que pasa es que pusieron el Dinson, ¿vale? No le pagaron los royalties a Randy Savage y dijo, pues me voy a luchar a TNA. Hombre, amenazar amenaza. No voy a negarlo. Exactamente. American Most Wanted contra New York Connection para empezar. Pues mira, no está mal. Sin más. Saving contra Michael Senni, PT Williams. De nuevo, no sé qué cojones planean con Saving. No lo tengo nada claro, la verdad. No sé, Garza contra Kid Cash. Es cierto que el bot se ve feo. O sea, se ve feo y ya está. Es que de nuevo, son combates de tres minutos. Ron Killings contra Boy Booth, pues entretenido. Scott Amore sigue siendo Dios. Y no sé qué cojones hace Scott Hall en 2004 en un main event. Y menos cuando se le nota súper mal. Está fatal físicamente. Está fatal mentalmente. Es realmente horrible. Y que acabe ganando a AJ Styles es patético. Ya está, poco más que añadir. Si no entiendo que sea patético, si está súper bien, si Scott Hall es lo que necesita, ¿eh? Sí, sí, sí. Clarísimamente. Qué pesadilla, tío, lo de Scott Hall, te lo juro. Es que encima se ve que no está en forma. Es que no está en forma, coño. Nadie lo ve en esa puta empresa. No sé por qué lo dice. Y solo se ve como si tuviese 500 años. Nah, tío, es desesperante, te lo juro. Aún así, no es que sea un mal show, pero el problema es que el main event es muy triste. Muy, muy triste. O sea, son shows entretenidos, son shows rápidos. Pues eso, porque lo que he dicho es que los combates que maduran duran tres minutos y medio. Son shows muy, muy rápidos, que se pasan rápidos, pero sin más. O sea, no puedo destacar nada más. Sí, básicamente, no sé. Como que me ha decepcionado bastante, todo se ha dicho, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay por desgracia. Y aún así, la zona de la X Division está bastante, bastante chula. Sí, pero es lo que digo, que no sé a dónde cojones quieren ir con algunos luchadores. El ejemplo perfecto es Chris Sabin. Chris Sabin fue campeón, se lesionó en mal momento, tuvo que dejar el título, luego estuvo meses ahí en medio, que no se sabía de qué, y ahora de repente vuelve a ganar combates, ¿sabes? Es muy raro todo. Es, tenemos que tener un retador porque Pity va a mantener el título durante unos meses, ya está. Sí, tiene toda la pinta. En general, Luis, este es un vídeo corto, pero es que al final, TNA en esta época van a ser vídeos cortos siempre, por desgracia. ¿Qué opinión te merece el show? Bueno, el show me refiero, perdón, el mes. El mes. Está bien, el pay-per-view no está nada mal, más allá de que el main event es malo. No sé, es un buen mes, es un mes entretenido. Lo único que eso, que es que tener a Kings of Wrestling es como tener a en WWE en TNA. Ya lo he dicho muchas veces, me parece que TNA era el WCW de Hacendado, lo que hubiese sido WCW si hubiese seguido. Y es que es 100% eso con la diferencia de que en lugar de jugar en el main event tienes a Jeff Jarrett. Es la única diferencia. El problema es ese, el problema es que Jeff Jarrett, main eventer, no emociona, pero es Hulk Hogan en los 90, es muy triste. No sé, Luis, con ilusión para el próximo mes, porque yo sí tengo ilusión especialmente porque la card del siguiente pay-per-view es muy, muy potente. Tengo mucha ilusión por el pay-per-view. El pay-per-view tiene, ya lo hemos dicho, el combate, el 6XXS of Steel Match entre, a ver si me sale, entre América Most Wanted y Triple X, tiene una de las imágenes históricas del pay-per-view y además tiene una muy buena pinta del combate. Así que veremos qué tal, qué tal este pay-per-view y qué tal está la construcción, bueno, el mes de construcción de cara al siguiente pay-per-view, que si mal no recuerdo será Final Resolution en enero. Final en enero, pero bueno, poco más añadido. A Sacrifice. No, todavía no hemos llegado a ese pay-per-view. Es que tengo mucho miedo de llegar a determinadas cosas de TNA, no voy a mentir. ¿Tú sabes que esa promo la voy a hacer entera, no en el programa? Ya, sí, me lo imagino. O sea, palabra por palabra, sí, sí, 100%. Correcto. Si consigues hacerlo sin que te rompas la lengua o te de una embolia, seré muy fácil tuyo. Look at me, look at Samoa Joe, and you know... Vale, no, vamos a empezar ahora. Samoa no, no, Samoa, Samoa Joe. No, la play de Samoa, luego es cuando empieza a meter Samoa muchas veces. Y señor Joe al final, no sé por qué. Y lo mejor de todo es que al lado está Petey Williams disfrazado de Scott Steiner como mini Scott Steiner, que es una puta maravilla. Intentándote aguantarse la risa. No puede, ¿vale? No puede. Tengo unas ganas de llegar a la época de Scott Steiner, de Petey Williams como Scott Steiner. Va a ser un despoño, lo sabes, ¿no? Sí, sí, lo sé, 100%, pero bueno, muchas ganas. Ha sido muy, muy divertido. Muchísimas gracias una semana más por pasarte, Luis. Es un placer. La verdad es que ahora sí que es un placer, ¿sabes? Ahora estamos en ese punto en que empieza a ser un placer todo esto. Correcto. Recordar que volveremos mañana con el Wrestling Live, volveremos el viernes con un vídeo de opinión. Ha sido realmente divertido grabar este vídeo, verlos o no tanto. Para mí es un verdadero placer. Me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!